¡Vamos, vamos, vamos! Qué bonito es ver, ¿verdad? Chicos, chicas, yo hoy creo que lo tengo que algo muy importante. Bueno, miren, para nosotros esta noche es muy, 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 muy importante. Y no es que la más importante de lo que llevamos en esta gira. ¡Porque estamos aquí, ¿verdad? Ok, ya me voy a poner seria, lo prometo. No voy a hablar mucho, ya me callo. Solamente quiero pedirles un favor esta noche. Ya sé que siempre les pedimos muchas cosas y ustedes han hecho mucho por nosotros porque gracias a ustedes existimos y estamos aquí, ¿no? Pero, pero bueno, un favorcito más, así chiquitito. A lo mejor sí lo pueden hacer, ¿no? Ahí les va, a ver si quieren, a ver si quieren hacerme este favorcito. ¿No, Poncho? Bueno, vamos a hacer una canción. No me puedo ir de aquí sin cantar una canción que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Una canción que sé que la entienden tan bien como yo y que sabemos que habla de cosas que van mucho más allá de lo que pareciera, ¿no? Pero, quiero pedirles esta noche que durante el tiempo que dure esta canción me ayuden con un encendedor o con un celular o con esas lucesitas tan bonitas que tienen y allá arriba no crean que no los veo. A todos los veo y me encantaría que todos me ayudaran prendiendo una luz. Lo que quieran, un celular, un encendedor, un cerillito, lo que quieran para que en el tiempo que dure esta canción llenemos este lugar de paz, que buena falta nos hace y llenemos este lugar de lo que más falta nos hace a todos en el mundo. ¡Vamos a llenarnos de amor! Esto es Sálvame. ¡Qué hermoso regalo! 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 El que tolamos ¡Sálvame de mi vida! ¡Al papá de las paredas! ¡Sálvame de las pílias! ¡Jesús y llenas de pílias! ¡Sálvame de mi vida! ¡Al papá de las paredas! ¡Sálvame de las pílias! ¡No me dejes caer al mar! ¡Sálvame de las pílias! ¡Pero amor es la parada! ¡Qué me gusta ver! ¡Ovidar! Olvida Y no me digo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Ya no Poco a poco el corazón Poco a poco Perdiéndola a ver Perdiéndola a vos ¡Vamos! ¡Sálvame de los míos! ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame de los míos! ¡Que soy reta que un dolor! ¡Sálvame de los míos! ¡Sálvame de los míos! ¡Sálvame de los míos! Y no me sé que caes jamás Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad No me dejes, no me dejes más Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame, sálvame Sálvame ¡Colombia, que Dios te bendiga! Sálvame de la soledad Gracias.